Los guatemaltecos celebran la decimotercera Feria Internacional del Libro 2016, que reúne a más de un centenar de autores de 16 naciones y editoriales del país anfitrión, México, Chile y Centroamérica. La oferta y el pabellón del Fondo de Cultura Económica dominan en el amplio recinto del Parque de la Industria, sede de uno de los mayores eventos de las letras en la región. Vemos las principales novedades del Fondo de Cultura Económica, ya tenemos el último libro de Carlos Fuentes, de la obra póstima que dejó, que se está presentando en México y ahora se está presentando en Guatemala. Medina indicó que el Fondo de Cultura Económica además representa en la Feria Editoriales Mexicanas de Prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de México y Siglo XXI, entre otras. El vistoso local cuenta con más de 10.000 ejemplares de alrededor de 3.000 títulos. La Feria, uno de los festivales literarios más importantes en Centroamérica, ofrece talleres, foros, conferencias y presentaciones de libros de autores nacionales y extranjeros. FILGUA 2016, con el lema Leer nos cambia la vida y dedicada al escritor y académico guatemalteco Edelberto Torres Rivas, concluirá el 24 de julio. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala. Notimex